La Fusión Perfecta Ha sido tu mirada, que es la que me atrapa Ha sido tu boca, que es la que me mata La Fusión Perfecta, Flamengo y Bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Cércate más y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar pero contigo subiste al cielo Y cantarte al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero mereces la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Que cuando me levanto yo me muero por verte Conmigo que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte La Fusión Perfecta La Fusión Perfecta, Flamengo y Bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata La Fusión Perfecta, Flamengo y Bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata ¿Y qué le voy a hacer si no puedo vivir sin ti? Si tú estás hecha para mí, vamos a querer más hasta morir No me creo lo que no se está pasando Tú me bailas Bachata y yo te canto por tango Vente, quédate a guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho Y de esos besos tuyos yo quiero más Nacido tu mirada que es la que me atrapa Nacido tu boca que es la que me mata La Fusión Perfecta, Flamengo y Bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Nacido tu mirada que es la que me atrapa Nacido tu boca que es la que me mata La Fusión Perfecta, Flamengo y Bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Fueron mis besos los causantes de tu locura Pero esta noche yo me presto pa' una aventura Yo no prometo amarte, pero estate segura Que en el jacuzzi yo probaré tu piel de nube Me gusta como ella lo menea Me encanta verte mami como me ronea Entramos por la disco y suavemente me perrea Es la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea Me encanta verte mami como me ronea Entramos por la disco y suavemente me perrea Es la pura envidia de la guapa y de la fea Que tiene esa guia, mira como lo mueve Como me hipnotiza, como que tiene poderes Ella se lo cree, pero porque puede Es la pura envidia de todas y todas las mujeres Dale mi mami, suéltate Quiero ponerte en la pared Quiero comerte y otra vez Quiero besar, tocar tu piel Y yo quiero que tú te vengas Vamos a desaparecer en el hotel Que nadie nos pueda ver, hay otra vez Y yo a ti te quiero comer, ay nena ven Que yo te gusto y yo lo sé No me lo puedes esconder Yo quiero decirle Que ella es increíble Subur invencible Las demás son invisibles a su lado Cuando ella camina todos miran su tumbao Tiene una sonrisa que a todo el mundo ha deslumbrao Todos quieren probarla, quieren pegarle bocao No es más que se lo crea, no hay quien se le para al lado Me gusta como ella lo menea Me encanta verte mami, como me ronea Entramos pa' la disco y suavemente me perrea Es la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea A mí me encanta verte mami, como me ronea Entramos pa' la disco y suavemente me perrea Es la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea Es normal que se lo crea Dale mami chula, da una vuelta que te vea Vámonos a parte donde nadie más nos vea Yo quiero besarte y comerte la noche entera Es que con esa cara yo te quiero solo pa' mí Si tus besos a mí me faltaran Yo no podría sonreír Cuando tú me lo meneas Yo solo pienso en ti Sé que muchos te desean Pero tú eres pa' mí Y en mi cama, todas empapadas Tienes cara buena pero yo sé que es mala No le importa nada, ella no quiere fama Solo quiere que la clava está por la mañana De mí en sí baila pa' mí Tú no lo están rebotando Tras patas encima de mí Y terminamos sudando Estás pendiente de ti, estás pendiente de mí Ellas saben que tú estás abusando Ellas se fijan de ti, ellas se copian de mí Porque saben que yo estoy coronando Dale baby, yo solo empiezo a mover Lo tiene bajo de esa parda, yo lo quiero ver Te gusta la rapa, es pendiente de mí Que yo te compré Y yo te quiero poner contra la pared Me gusta como ella lo menea A mí me encanta verte, mami, como me ronea Tramo por la disco y suavemente me perrea Es la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea A mí me encanta verte, mami, como me ronea Tramo por la disco y suavemente me perrea Es la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea ¿Cómo es que estás? Baby, dime cómo estás Esta noche te vas a buscar El cucú por me la menea Báilame, báilame, gitana Báilame, esta noche quiero amanecer Con tu cuerpo loco me voy a volver Báilame, báilame, gitana Báilame, esta noche quiero amanecer Con tu cuerpo loco me voy a volver R.U.F.U.E. Vamos al monte La guapa y de la fea El Don Pablo Lo más on the drums Mentidosos en los mandos Y la vida esencia Dime si me quieres de verdad Si lo nuestro sí es real Todo te lo voy a dar pa' ti Tú dime que tú nunca vas a cambiar Que siempre va a ser igual Que tú siempre me vas a amar a mí Siento que contigo puedo volar Todo lo malo puedo borrar Yo soy tu negro y tú eres mi ya Lento Todo tu cuerpo voy a devorar Toda mi vida te voy a dar Y hasta la muerte te voy a amar Hasta la muerte voy a amarte Esta noche te recojo que nos vamos pa' otra parte Solo confía en mí que yo en mi vida voy a darte Mi único objetivo es tenerte pa' enamorarte Yo voy a cuidar de ti como nadie va a cuidarte Yo quiero sentirte Yo solo quiero decirte Que me estás volviendo loco Ahora sé que el amor existe Por eso vente a mi lado Me tienes enamorado Contigo siento que vuelo Y por fin ya te he encontrado Vente, no hagas caso a la gente Mira cómo se siente estar enamorado Siempre voy a quererte Siempre voy a abrazarte fuerte Pa' que te me ha pegado Siento que contigo puedo volar Todo lo malo puedo borrar Yo soy tu negro y tú eres mi ya Lento Todo tu cuerpo voy a devorar Toda mi vida te voy a dar Y hasta la muerte te voy a amar Baby tú tienes lo que yo quiero Tú eres mi gitana y yo soy tu reggaetonero De todas las que yo tenía eres la que prefiero Me gusta tu carita, tus ojitos y tu pelo Yo no sé que tienes más Que no me importan las demás Cuando tú pasas por mi lado Con ese tumbao Tienes una vaina que no se puede aguantar Y yo quiero tenerte Yo quiero besarte Yo quiero sentirte Y suavemente acariciarte Yo quiero vivir contigo Y para siempre voy a amarte Dime si me quieres de verdad Si lo nuestro sí es real Todo te lo voy a dar pa' ti Tú dime que tú nunca vas a cambiar Que siempre vas a ser igual Que tú siempre me vas a amar a mí Y siento que contigo puedo volar Todo lo malo puedo borrar Yo soy tu negro y tú eres mía Tengo todo tu cuerpo a mi adenorar Toda mi vida te voy a dar Esta es la muerte, te voy a amar Oye, dime aquí que Bendito Sosa los mando Deseo que Que mi vida vuelvas a estar a mi verano Llevo mucho tiempo sufriendo, esperándote Sigo queriéndote de la misma manera Yo me pregunto dónde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Te sigo queriéndote de ese amor Yo me pregunto dónde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo queriéndote de ese amor Que si algún día dices Niño, mira, ya no te quiero Yo te encadeno, niña, amarradita a mi cuerpo Que sin ti no vivo Que si te marchas, niña, siento frío Sigo teniendo deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Sigo teniendo deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Yo me pregunto dónde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniendo de ese amor Yo me pregunto dónde encuentran Si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniendo de ese amor Y yo me sigo preguntando por qué te fuiste Ya sé mi vida lo destruiste Ahora hay otro que te desviste Dime si un día tú me quisiste Y si nunca me quisiste es porque estabas a mi vera Ahora estoy sufriendo, me pasó la noche en vela No va a venir en el mundo a quien como yo a ti te quiera Porque ya mi amor te la va toda mi vida entera No sé dónde tú eres pero yo te estoy buscando Tu amor a mí me está matando Y hasta que me muera Yo voy a esperarte aunque me duela Yo me pregunto dónde encuentran Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Yo sigo teniendo el deseo Yo digo que es imposible tocar tu pelo Imposible que te quieran como yo te quiero Dicen que muere el amor con el paso del tiempo Pero sigue aquí colgada de mis pensamientos Tengo un año intentando olvidar lo nuestro Esa otra boca pero no me pasaría si a mi lado te tengo Te echo de menos Yo no sé si te echo de menos Que ya no te veo Que sigo teniendo el deseo Pero mi amor con el deseo Pero mi beso lo causa antes de tu locura Pero esta noche yo me presto pa' una aventura Yo no prometo amarte pero estate segura Que en el jacuzzi yo probaré tu piel de nudo Me gusta como ella lo menea Me encanta verte mami como me ronea Me llamo por la disco y suavemente me perrea Eres la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea Me encanta verte mami como me ronea Me llamo por la disco y suavemente me perrea Me llamo por la envidia de la guapa y de la fea Que tiene esa guía, mira como lo mueve Como me hipnotiza, como que tiene poderes Ella se lo cree, pero porque puede Es la pura envidia de todas estas las mujeres Dale mi mami, suéltate, quiero ponerte en la pared Quiero comerte yo otra vez, quiero besar, tocar tu piel Y yo quiero que tú te vengas Vamos a desaparecer en el hotel Que nadie nos pueda ver ahí otra vez Y yo a ti te quiero comer, ay nena ven Que yo te guste, yo lo sé No me lo puedes esconder Yo quiero decirle Que ella es increíble Subur invencible Las demás son invisibles a su lado Cuando ella camina todos miran su tumbao Tiene una sonrisa que a todo el mundo ha deslumbrao Todos quieren probarla, quieren pegarle bocao Nada que se lo crea, no hay quien se le para al lado Me gusta como ella lo menea Me encanta verte mami como me ronea Entramos pa' la disco y solamente me perrea Eres la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea A mí me encanta verte mami como me ronea Entramos pa' la disco y solamente me perrea Eres la pura envidia de la guapa y de la fea Es normal que se lo crea Es normal que se lo crea Dale mami chula, da una vuelta que te vea Vámonos a parte donde nadie más nos vea Yo quiero besarte y comerte la noche entera Es que con esa cara yo te quiero solo pa' mí Si tus besos a mí me faltaran Yo no podría sonreír Cuando tú me lo meneas Yo solo pienso en ti Sé que muchos te desean Pero tú eres pa' mí Y en mi cama Todas empapadas Tienes cara buena Pero yo sé que es mala No le importa nada Ella no quiere fama Solo quiere que la clava Está por la mañana De mi dancing baila pa' mí Tú no lo están rebotando Tras patas encima de mí Y terminamos sudando Está pendiente de ti Está pendiente de mí Ellos saben que tú estás abusando Ellos se fijan de ti Ellos se copian de mí Porque saben que yo estoy coronando De la baby gozo Lo empiezo a mover Lo que hay debajo de esa parda Yo lo quiero ver Te gusta la rata Fendi que yo te compré Y yo te quiero poner contra la pared Me gusta como ella lo menea Me encanta verte mami Como me ronea Yo amo por la disco Y suavemente me perrea Es la pura envidia De la guapa y de la fea Es normal que se lo crea A mí me encanta verte mami Como me ronea Yo amo por la disco Y suavemente me perrea Es la pura envidia De la guapa y de la fea Es normal que se lo crea ¿Cómo estás? Ven y dime cómo estás Esta noche te vas a buscar El cucú por me la menea Báilame, báilame gitana Báilame, esta noche quiero amanecer Con tu cuerpo loco me voy a volver Báilame, báilame gitana Báilame, esta noche quiero amanecer Con tu cuerpo loco me voy a volver Báilame, esta noche quiero amanecer Báilame, esta noche quiero amanecer Báilame, esta noche quiero amanecer Y la guapa y de la fea Báilame, esta noche quiero amanecer Báilame, esta noche quiero amanecer Toda mi vida te voy a dar Báilame, esta noche quiero amanecer 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 Hoy me he levantado y lo primero que he pensado Voy a tocarle al precio a contarle lo que he soñado Le toqué la puerta y le quito el candado Le dije compa escucha y me senté a su lado Hoy he soñado cosas que nunca me he imaginado Como si a todo este mundo le he encontrado un significado He visto cosas que me han dejado impactado Ríos de aguas de vida nos corrían por el lado El camino comenzaba con un camino alargado El canobas y tú caminabais a mi lado Teníamos un colgante de oro muy pesado Que ponía al son de calle con diamantes incrustados El camino era largo y estábamos fatigados Pero la fuerza que teníamos no nos dejó apartados Era como si los tres estuviésemos conectados Cuando uno caía el otro ya lo había levantado El camino terminaba y vimos una luz Una puerta gigante y en el techo había una cruz Un ángel salió de la puerta vestido de luz Y dijo seguidme que os llevo juventud Sentí un poco de miedo y los tres asustados Buscando un hombre que esperaba en su trono sentado Dijo el ángel que junto al Jesús nos había llamado Que hemos sido elegidos para ser arrebatados Lleguemos a una preciosa ciudad Las puertas eran de perla y el mar era cristal Las calles eran de oro pero no un oro normal Era un oro impresionante y era oro celestial De repente alguien me tocó por detrás Era mi mamá vieja y yo me echa a llorar Me tocó la cara y dijo mijo no me llores más Que algún día nos veremos ahora me tengo que marchar Desapareció y me dijo adiós Y ahora vi de lejos la sonrisa de mi comparón Fui corriendo pa' abrazarlo y me dolía El corazón me susurra al oído aquí arriba Yo ya estoy mejor Lleguemos a un palacio de oro y de diamantes Y en la puerta ponía la casa del gigante El ángel tocó la puerta y una voz dijo adelante Una voz tan poderosa que no había escuchado antes Entramos y con la luz de un hombre me deslumbre Era una luz más poderosa que la puerta cuando entré Sin miedo le dije quién es usted Me dijo yo soy Dios y yo a ti te creé Yo soy el padre, el hijo y el espíritu santo Soy el alfa, el omega, soy aquel más alto Los demonios me obedecen, yo los espanto Soy el todopoderoso, yo os amo tanto Yo soy Dios, el que siempre va a amarte Yo te he dado el don de que hoy seas cantante Yo te he dado la vida y encima antes Antes de que nacieras ya sabía que iba hasta aquí delante Yo traigo, porque quiero advertiros Que abiertáis al mundo, de que sigo vivo Amo a tu familia y también a tus enemigos El amor es la medicina que a ti te mantiene vivo Entonces yo me he despertao He venido a tu casa compa y yo te lo he contado Y mala que sientes cuando yo te lo he explicado Y el mundo te sacaba primo y te deja apartado Ese tal Jesús que el mundo tanto ha criticado Viene pronto a por nosotros y en una nube sentado Lo invisible no se ve, pero sí que se siente Igual que sientes el aire cuando te viene de frente Dime qué voy a hacer ahora, bebé Si ya no puedo sentir tu piel Te juro que lo estoy intentando y no sé No sé olvidarte o no quiero saber Dime qué puedo hacer para borrarte Pa' no sentirte y de mi mente sacarte Has hecho daño pero no puedo odiarte Ya no sé lo que hacer No puedo seguir así porque me muero Y no sé vivir porque yo quiero Volverte a sentir Quiero sentirte de nuevo otra vez Sentir tus labios rozando mi piel Todo acabó y ya no sé por qué fue Que tú te fuiste y no quieres volver Le dije ayer a tu prima Que si te ve que te diga Que estoy pasando fatiga Y que mi mente no olvida Todo lo que yo pasé Tú y yo ya enrocé Cuando yo a ti te besé Todo se acabó y no sé Ahora de mí qué va a ser Sin ti voy a enloquecer De tu boca tengo sed Vuelve pa' ser mi mujer No puedo seguir así porque me muero Y no es justo a ti me desespero Y no sé vivir porque yo quiero Volverte a sentir Quiero volverte a sentir Quiero verte sonreír Quiero cantarte al oído Que tú eres mía y solo para mí Que eres mi beba y solo estoy pa' ti Que no me rindo hasta que estés aquí Aunque me cueste la vida Voy a luchar por tenerte junto a mí Vente ya Miguel conmigo Yo seré tu fiel amigo Si tú estás me siento vivo Si te vas soy un mendigo Solo quiero estar contigo En el fío seré tu abrigo Que la luna sea testigo De lo que tú y yo vivimos No puedo seguir así porque me muero Y no es justo a ti me desespero Y no sé vivir porque yo quiero Volverte a sentir Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Acércate, acércate más Y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar pero contigo Y cantarte al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Y cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Y cuando me levanto yo me muero por verte Y yo conmigo que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte Eso es lo que somos, el amor no delata Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Y que le voy a hacer si no puedo vivir sin ti Si tu estas hecha para mi Vamos a querer más a morir No me creo lo que no se esta pasando Tu me bailas bachata y yo te canto por tango Vente, quédate guiar Te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho De esos besos tuyos yo quiero más Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata Tu fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Deseo que en mi vida vuelvas a estar a mi vera Llevo mucho tiempo sufriendo, acuerdándote Sigo queriéndote de la misma manera Yo me pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Te sigo queriéndote de ese amor Yo me pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniéndote de ese amor Que si algún día dices niño mira ya no te quiero Yo te encadeno niña amarradita a mi cuerpo Que sin ti no vivo Que si te marchas niña siento frío Sigo teniendo deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Sigo teniendo deseo de verte Quedo dormido y sueño tenerte Y no te haces a la idea de lo que se siente Mi corazón te extraña y tú le perteneces Yo me pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniéndote de ese amor Yo te pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniéndote de ese amor Y yo me sigo preguntando por qué te fuiste Ya sé mi vida lo destruiste Ahora hay otro que te desviste Y me sumí y yo tú me quisiste Y si nunca me quisiste es porque estabas a mi vena Ahora estoy sufriendo, me pasó la noche en vela No va a venir en el mundo aunque como yo a ti te quiera Porque ya mi amor te daba toda mi vida entera No sé a dónde tú eres pero yo te estoy buscando Tu amor a mí me está matando Y hasta que me muera Yo voy a esperarte aunque me duela Yo le pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniéndote de ese amor Yo me pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Hace tiempo que ya no te veo Yo sigo teniéndote de ese amor Porque es imposible tocar tu pelo Imposible que te quieras como yo te quiero Dicen que muera el amor Dicen que muera el amor con el paso del tiempo Yo me pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniéndote de ese amor Yo me pregunto donde tú estarás Y si la vida te ha tratado bien Hace tiempo que ya no te veo Sigo teniéndote de ese amor Yo sé Con la vida te ha tratado bien Vámonos pa' la playa Vámonos pa' la playa Que yo soy tu gitano Y que tú eres mi media falla Si uno está conmigo Allá a mí la misma te falla Vámonos pa' la arena Dos maritos en la toalla Solamente callao' Vámonos pa' Valencia A ver como queman la falla Que esta noche solo vamos a pasarlo de la raya Yo no quiero a otra que a mí no me den la talla Tú quiero saber el sabor que sabe en tus labios bebé Los dos solos en el mar bebiendo labios roces A ti todos los días te tiran varios luces Pero este niño de barrio se muere de sed Sed de la fuente de tu saliva Tú tienes la llave del cama de mi salida Yo sin ti soy muerto y contigo yo soy la vida Te voy a contar los secretos que más te intrigan Siento cuando te miro un rojillo yo en mi barriga Vente ya conmigo que estoy pasando fatiga Que hablen lo que quieran y no te importe lo que digan Que yo siempre voy a seguir los pasos que tú sigas Vámonos pa' la playa Que yo soy tu gitano y que tú eres mi media falla Si tú no estás conmigo ya mil a mi mente falla Vámonos pa' la arena tumbaíto en la toalla Solamente callao' Vamos pa' Valencia a ver como queman la falla Que esta noche solo vamos a pasarlo de la raya Yo no quiero a otra que a mí no me den la talla Baby vamos pa' la playa Baila pa' secarte sin toalla Estás invitando la paya Yo sé que no tienes en tu salva pantalla Siempre te ha gustado mi cara de canalla Y a veces me pregunto si es la chica más bonita Pues yo la necesito y esa guía me necesita Si me besa los labios me suma vida infinita De todas las que tuve para mí es mi favorita hables Y cuando estoy con ella no sé a lo que estoy Perdo la noción del tiempo y ni sé quién soy Cojo su mano y me pongo a andar Y no sé ni qué día soy Guay Si necesitas lo que sea te lo doy Coge mi mano y caminemos para el sur Si escucha rumba se pone a bailar Y cuando la veo pierdo el control Guay Y aunque tu novio se repele Esta noche loca procura que no se entere No sé de dónde provienes Pero en esta noche pierdo los papeles Y aquí no nos marchamos aunque truene Y aunque llueva en la playa No puede perfecto ni ensaya Mi mente moral y palaya Se puso bonita con su pelo panten Y dile a tu papa que no vas pa' la casa Porque esta noche es loca, 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 loca Quiero besar tu boca, 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 boca Y ponernos dos románticos al lado del mar Y ver cómo se lo goza todo el que vengas pa' acá Y este ritmo te coloca, loca, loca, loca Quiero quitarte la ropa, 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 ropa Y ver cómo bailas mi canción de forma sensual Y tu cara niña no puedo parar de pensar Vámonos pa' la playa Vámonos pa' la playa Que yo soy tu gitano Y que tú eres mi media falla Si tú no estás conmigo Y a mí la misma mente falla Vámonos pa' la arena Que llega el verano Dímelo Flow Z Es la vila de novela Y ya, 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 no, no, no. Tito Pai. El Tino JJ, un instante del amor Yeah, yeah, en la vila de novela Ella se fue y me dejó Ella se fue sin un avión Ella se fue y me dejó Ella se fue, me abandonó Ella se fue sin decirme nada Me dejó una nota con su perfume en la cama A la que yo para siempre la recordara Ella me dejó, ya no queda nada Ya no queda nada, baby, tú te lo llevaste Me dejaste sola, mujer mala, mamá, gasté Tanto que a mi vida le cambiaron su contraste Yo ya no te quiero para mí, eres tú aparte Ella se fue y me dejó Ella se fue Ella se fue y me dejó Ella se fue sin un avión Ella se fue y me dejó Ella se fue sin un avión Ella se fue y me dejó 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 Ella se fue y me abandonó Ya no me quedan lágrimas para llorar por ti Ya no me quedan lágrimas para llorar por ti Dime si me quieres ver Tengo a una, tengo a dos y tengo a tres Tengo a Ana, tengo a Rosa y tengo a Maribel Fumo a marihuana que me vas a ver Volando Soñando Ahora estoy feliz Dime Si me quieres ver Si me quieres ver Si me quieres ver Volando Ahora estoy feliz Dime si me quieres ver Tengo a una, tengo a dos y tengo a tres Tengo a Ana, tengo a Rosa y tengo a Maribel Fumo a marihuana que me vas a ver Volando Soñando Ahora estoy feliz Dime Si me quieres ver Si me quieres ver Si me quieres ver Hablando Soñando Ahora estoy feliz Ella se fue y me dejó Ella se fue sin un adiós Ella se fue y me dejó Ella se fue y me abandonó Con el JJ Alicante City Con el DJ Gracias Internacional Te gusta como suena Yeah, yeah En ti dos son se están los malos Experienstan Quienes que me haga Tres Oye, los Jacky, y en la fila que no les ha llegado, ¿qué pasó, pa? Japa, ¿cómo suena? Chispa. No me tiras la pena, dejalo, no te estoy viendo cómo va bailando, como baila, me gustan los palos y si tú nabaste, ¿qué te me está enamorando? No me tiras la pena, dejalo, no te estoy viendo cómo va bailando, me gustan los palos y si tú nabaste, ¿qué te me está enamorando? Cómo lo baila la negra con sabrosura, no he visto a nadie como ella, no hay ninguna, le tiene envidia hasta la luna, pero está loca y eso que no fuma, dale negra, ven, pégate, vamos a bailarlo, que este ritmo está rico, nos vamos a despreciarlo, tú me bailas por salsa y yo te canto por tango, Ay, qué negra que me está enamorando, tú flipando, cómo lo mueve, tiene el poder, el poder de enamorarme con el mismo que ella tiene, ella es el centro de la fiesta, la envidia de las mujeres, no se comparen, que con ella no puede. Dime negra, qué es lo que tú tienes, que me está enamorando con lo guapa que tú eres, cómo lo baila, cómo lo mueve, yo le di a mi negra todo lo que ella quiere. No le tiro a la negra, déjala, mira cómo va brilando, me gusta y no puedo disimular, es que me está enamorando. No le tiro a la negra, déjala, mira cómo va brilando, me gusta y no puedo disimular, es que me está enamorando. Que me enamora, ay, que me maten, mira a mi negra, cálgame el bullate, saco cechao con arroyo y con aguacate, como dice calle 13 de 14, guilante con privante. No puedo expresar lo que yo siento, ay, que esa muchachita no tiene contento, se ha convertido en el centro de mi pensamiento y lo único que pienso ahora es que lo mete lento. No le tiro a la negra, déjala, mira cómo va brilando, me gusta y no puedo disimular, es que me está enamorando. No le tiro a la negra, déjala, mira cómo va brilando, me gusta y no puedo disimular, es que me está enamorando. No le tiro a la negra, me gusta soniquete, de los jackies, ya, el navio de nuevo él va a llegar. No le tiro a la negra, déjala, mira cómo va brilando, me gusta que me enamora. Que toma, toma Las chuches En los miles de novedad Sentados en la calle Sin tener nada que hacer Esperando a que vuelva Que pase otra vez De repente aparece Con su primo va Viene cantando fiesta La hacemos con pa' Ya te formo la huelga Empieza a rodear La niña de la trenza Ya está colorada Como Romea, como Romea De los que no vio pa' que la vea Como Romea, como Romea De los que no vio pa' que la vea Como Romea, como Romea De los que no vio pa' que la vea Como Romea, como Romea De los que no vio pa' que la vea Le, 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 le Le, 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 le Ay, qué guapa viene ella sin saber que la mira Se ha puesto el vestido que ella sabe que le gusta Lleva lleno de pelo cuatro florecitas blancas Ya tiene el ojito y el niño de sus entrañas Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Como ronea, como ronea, delante el novio pa' que la vea Ay, en la vida de Noela, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Esa muchachita me deja flipando Dulce como la chuche si siempre está roneando Cada vez que la miro y ella a mí me está mirando Y dime que lo que tiene es que a mí me está enamorando Será su pelo, será su mirada Será su sonrisa cuando me mira la cara Ella me ronina, le abre y no dice nada Y niña de las trenzas que se ha puesto colorada Será su pelo, será su mirada Será su sonrisa cuando me mira la cara Ella me ronina, le abre y no dice nada Y niña de las trenzas que se ha puesto colorada El niño de Maruela ya la quiere pedir No se entera que otra ronda por allí Pero lo que no sabe nada tiene que temer La niña de las trenzas está loca por eso Que forma la hueca empieza a ronear La niña de las trenzas ya está colorada Como ronear, como ronear Delante el novio para que la vea Como Romea, como Romea, delante el novio pa' que la vea Como Romea, como Romea, delante el novio pa' que la vea Como Romea, como Romea, delante el novio pa' que la vea Como Romea, como Romea, delante el novio pa' que la vea Como Romea, como Romea, delante el novio pa' que la vea Como Romea, como Romea, delante el novio pa' que la vea Como la abuela, 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 abuela Relante en la ruta, abuela, abuela Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Acércate más y dime que me quieres Como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te camelo Quiero bailar pelo contigo, subirte al cielo Y cantarte al oído sobre mi amor sincero Que no hay quien aguante tus labios de caramelo Y cuando tardas en pintarte me desespero Pero me des de la pena luego Cuando te pones guapa y te recoges tu pelo A las siete de la tarde paso a recogerte Y cuando me levanto yo me muero por verte Y conmigo que sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo cerca hasta me siento más fuerte La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Ha sido tu mirada que es la que me atrapa Ha sido tu boca que es la que me mata La fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata ¿Y qué le voy a hacer si no puedo vivir sin ti? Si tú estás hecha para mí, vamos a querer más a morir No me creo lo que no se está pasando Tú me bailas bachata y yo te canto portando Vente, quédate guiar, te voy a amar, te voy a cuidar Te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho De esos besos tuyos yo quiero más Nacido tu mirada, que es la que me atrapa Nacido tu boca, que es la que me mata Fusión, peseta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata Nacido tu mirada, que es la que me atrapa Nacido tu boca, que es la que me mata La fusión, peseta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor nos delata